hola bienvenidos a irule warriors vale quiero dejar clara una cosa antes que nada antes que decir nada antes de que empezar con el juego de verdad generalmente solo empezar ya en medio del juego directamente con el vídeo principal cuando hago este tipo de juegos pero para dejarlo claro este juego no es un celda no vengáis si alguien ha venido buscando un celda que la verdad nintendo aparentemente intentado dejar más o menos claro que este juego no es un celda pero a lo mejor no lo ha explicado de la mejor forma posible yo creo porque con lo que más se ha centrado en no la historia de este juego no no repercute en la historia general del juego que la verdad tampoco se molestan demasiado en tener una estructura así muy que sigan en los en los celdas la verdad no una continuidad muy muy definida no tiene nada que ver con nada lo que quiero decir es que este estilo de juego vale la propia jugabilidad del juego todo lo que tiene que ver con el juego la historia ya da igual no es del estilo de un celda cuando juegas un celda espera más o menos aventura y nada más que un personaje y un estilo distinto vale a lo que vais a encontrar aquí así que ya digo lo aviso ya de antemano que la gente no venga a equivocar si queréis ver el primer vídeo y luego ya podéis quitarlo y decir no me gusta el juego y no volver a preocuparnos nunca más por ello porque ya digo el estilo de juego no es el estilo de un celda es un warriors es un juego perteneciente a la saga warriors tiene más de warriors que de celda por warriors me refiero al estilo de juego dynasty warriors samurai warriors cualquier juego más de este estilo porque pensáis que esto es la primera vez que lo hacen no o sea hay juegos de warriors de gundam de puño de la estrella del norte one piece de un montón de historias vale y todos siguen la misma estructura general he probado los controles un poco nada más y este juego es un warriors o sea de celda tiene los personajes alguna localización pero ya está hasta ahí llega todo lo de celda y ya digo a lo mejor yo creo que nintendo se ha centrado un poco más en decir la historia no es relevante para el canon de celda a lo mejor no es lo que más se tienen que haber centrado probablemente mucha gente esté aquí un poco equivocada de que se va a encontrar pero se va a encontrar un warriors si os gustan los warriors maravilloso vale yo el juego la verdad es que me llama más la atención porque es un es un warriors me gusta más la saga warriors que la saga celda ya podéis crucificarme todo el mundo poner panfletos con mi cara y los plan plan protesta por ahí por la vida como si fueras a la hussein podéis crear muñecos con mi cara y a lo mejor tirarme piedras prenderle fuego estaría bien estaría bien todos tenemos que tener una afición si queréis que sea esa pues eso ya he dicho que algo es mejor que celda así que probablemente merezca la muerte seguramente es eso pero supongo que puedo alegar en la generación mental o algo así ya digo a ver dejando eso de lado no es un celda es un warriors vale ya digo generalmente juzgaré un poco las cosas que diga sobre el juego vale la lentes la lupa que voy a utilizar para juzgar al juego este va a ser como un warriors no voy a pensar en que es un celda voy a pensar que es un warriors y las cosas que diga va a ser pensando que es un warriors y seguramente lo critique o lo compare bastante con otros warriors no con otros celdas porque ya digo no tiene nada que ver a lo mejor alguna cosa de la historia pero poquillo más vale dicho esto ya por fin no sé cuántos minutos llevamos perdidos sin ningún tipo de jugabilidad lo cual es bueno explicar cómo lo voy a hacer probablemente haga dos series uno del modo leyenda que es básicamente la historia pueden haberlo llamado historia pero han decidido no hacerlo y del modo aventura porque es otro modo distinto totalmente que sigue otras normas y por lo visto es como se consiguen algunos objetos raros y todo eso así que ya lo veremos así que seguramente haya dos series modo leyenda y modo aventura hoy voy a empezar con el modo leyenda está claro para de hecho no tengo otra opción así que eso siempre es bueno una cosa que quiero decir además un poco juntándolo con lo que he dicho antes de que lo voy a juzgar un poco como que es un warriors esto es muy extraño vale los niveles de esto todo 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 es prácticamente como bueno la única diferencia que tiene es que puedes elegir dos modos de control creo que no lo puedo poner aquí controles vaya por dios ajustar los botones no aquí está puedes elegir dos estilos de jugabilidad estilo dynasty warriors warriors en general todos los dynasty no solo los dynasty todos los warriors siguen la misma estructura de botones o estilo leyendo celda te cambian los botones de esquivar y todo eso yo voy a ponerme estilo dynasty warriors ya digo este juego se juega como un dynasty samurai warriors así que los control me ponen lo del samurái warriors se puede cambiar y eso así que está bien por si estás acostumbrado a una cosa u otra hombre lo mejor sería que dejaran cambiar todos los botones independientemente pero bueno ya a lo mejor estamos pidiendo peras al olmo confirmar ajustes vale voy a hacer una cosa que nunca jamás en la vida en un warriors habría podido hacer voy a poner el juego en difícil para empezar el juego si alguien ha jugado un warriors vale esto va a ser súper extraño ningún warriors ni en un millón de años aunque estés loco a lo mejor si quieres un desafío muy muy grande empiezas el juego en difícil es sobre todo los primeros dynasty warriors samurái warriors era imposible no puedes empezar el juego en difícil vale generalmente los dynasty samurái warriors en algunos juegos significa fácil muy fácil normal significa el desafío normal y difícil significa un poco más difícil que el normal en los warriors el difícil significa nuevo juego plus lo de cuando te pasas el juego y quieres empezarlo otra vez con el nivel conservado y los enemigos más difíciles es esto nunca jamás estuviera ocurrido empezar un warriors en difícil no se me hubiera ocurrido jamás no sé por qué me ha dado un venazo cuando me he comprado el juego digo voy a poner un momento el juego en difícil voy a empezar el juego en difícil y se puede pasar perfectamente me he pasado casi toda la primera partida por probar un poco no quería spoilearme demasiado pero quería probar un poco el juego me lo he puesto en difícil y he podido hacer cosas en difícil lo cual en otros warriors es impensable así que probablemente por ahora por lo menos el principio del juego el más fácil de los warriors que he visto hasta ahora generalmente ya digo la dificultad de los warriors nunca ha sido dificultad de que los npc sean más listos ni nada no es directamente injusticia es si no tienes x nivel es funciona más como un rpg si no tienes tanto nivel o tantas armas de tanta fuerza o algo así ni siquiera se te ocurra porque no lo vas a poder hacer es como un rpg no puedes empezar el modo nuevo juego más digamos con nivel 1 es impensable pues aquí aparentemente sí así que eso va a ser raro y me lo voy a poner en difícil porque en normal también lo he probado un poco en normal es demasiado fácil ni siquiera para una persona acostumbrada a los warriors que sabes que los enemigos normales se mueren muy fácil todo se muere demasiado fácil es un poco un poco demasiado aburrido generalmente juego siempre los juegos en normal pero esta vez me ha parecido un poco demasiado fácil creo que lo han hecho cada vez cada vez que sacan un warriors nuevos son cada vez más fáciles no sé por qué he hecho de menos un poco la dificultad de los dynasty y los samurai antiguos que eran difíciles eran malditas era en el samurai warriors 1 no se me hubiera ocurrido jamás empezar en difícil ni de coña estaba muerto antes de darle al botón de empezar el juego pero aquí aparentemente sí que se puede así que maravilloso voy a empezar ya con el modo leyenda ya por fin 48 minutos más tarde voy a empezar con el modo leyenda la estructura que seguiré será un vídeo por por misión y todo eso y otra cosa antes de nada antes de empezar de verdad ya os estoy mintiendo no he empezado y ya os estoy engañando aquí descaradamente DLCs es koei DLCs va a ver a casco porro hay DLCs de reserva que son trajes de link Zelda y creo que Ganondorf no tengo ninguno de ellos y dudo que me los compre vale con los juegos de koei y ya he llegado a un punto en el que hasta aquí hemos llegado vale aunque penséis que sean de nintendo y todo eso hay ya DLCs de trajes me parecen un poco tontería es como siguen la estructura de los DLCs de los juegos de lucha de vamos a sacar trajes y vas a pagar por ellos y ya está no os compréis DLCs de trajes nada más no merece la pena por favor aunque sean trajes de Locaina of Time Majora's Mask y... ah no Majora's Mask no perdonad creo que hay trajes de DLCs de Locaina of Time de Twilight Princess y del Skyward Sword por favor yo de koei he dejado ya de comprarme los DLCs no he escarmentado no pueden seguir con la filosofía de vamos a sacar trajes y skins de armas y ya está y vas a pasar por el aro me parece un poco feo aparentemente de todas formas para este juego hay anunciados ya aunque no los he visto me informaré cuando pueda hay DLCs que van a ser personajes y partidas así que eso a lo mejor es más razonable me informaré de cuando salen pero me parece que hasta octubre no sale el primer DLC y hasta 2015 no sale el último DLC van a sacar varios DLCs como el Mario Kart 8 con personajes y partidas a lo mejor eso sí que puede ser interesante ya lo veré y comentaré algo sobre ello en futuros vídeos probablemente así que modo leyenda ahora ya sí que sí vamos para allá maldita sea no 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 ¿Qué es eso? 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 ¿Qué es? ¿Qué es eso? 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 ¿Qué es? ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Qué es? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es? ¿Qué es eso? 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 ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es eso? 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 ¿Qué es? ¿Qué es eso? ¿Qué es? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es? ¿Qué es eso? 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 ¿Qué? ¿Qué es eso? 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 ¿Qué es? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es? ¿Qué es eso? ¿Qué es? ¿Qué es eso? ¿Qué es? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es? ¿Qué es eso? ¿Qué?